Hola, yo soy Katie, yo soy farmacéutica aquí con la clínica comunitaria. Hoy nada más quería darles una información sobre COVID-19. Primeramente quería dejarles saber cómo contraemos a COVID-19. COVID-19 se transmite a través de micro gotas respiratorios de una persona infectada. Esto luego se transmite a nosotros a través de la boca, los ojos o la nariz, donde luego llega a nuestros pulmones. Así que tenemos que tener mucho cuidado de lavarnos las manos antes de tocar cualquier de estas áreas de nuestra cara. Ahora analicemos cómo la vacuna nos ayuda a protegernos del virus. En esta foto que ves aquí de la coronavirus, los puntos rojos que ve por todas partes se llama proteínas de pico. La proteína de pico se adhiere a nuestras células e inserta ARN en nuestras células. Luego nosotros lo replicamos y esto hace que el virus se desparrame en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo luego reconoce el virus como extraño y comienza a producir anticuerpos para atacar el virus. Específicamente la proteína de pico. Las vacunas funcionan tomando un pequeño sección del ARN, llamado mensajero ARN, e inyectándolo en su cuerpo para que su cuerpo comience a producir la proteína de pico. De la misma manera que cuando alguien tiene el virus, nuestro cuerpo lo reconoce como extraño y comienza a crear anticuerpos. Mucha gente piense que al recibir la vacuna puede contraer el virus. Sin embargo, no puede contraer el virus de la vacuna porque es sólo un segmento corto del ARN que está recibiendo y que sólo codifica la proteína de pico nada más.